Ocurrió en el departamento de San Rafael. Hay dos sujetos detenidos acusados de abusar de sus propios hermanos. En el marco de una investigación que salió a la luz esta semana, Sofi. Un hecho que no deja de conmocionar al departamento de San Rafael. Y tal como indicá, salió a la luz esta semana cuando la madre de los involucrados fue directamente a la Fiscalía de San Rafael para denunciar una situación presuntamente de abuso sexual. Puntualmente lo que dijo ante las autoridades es que uno de sus hijos había presentado dolencias en sus partes íntimas. Inmediatamente el fiscal de instrucción, Javier Giaroli, ordenó diversas medidas. Una de ellas fue dar precisamente con quienes empezaron a salir como los presuntos agresores. Se montó un operativo en esta zona donde vemos en pantalla. Y es allí donde se logró capturar a dos de los hermanos. Uno de ellos quedó en libertad. ¿Por qué motivo? Porque estamos hablando de delitos, de abusos sexuales que habrían sido cometidos hace aproximadamente 10 años atrás en adelante. Entonces en ese momento, en este caso, este sujeto habría sido menor de edad. Con lo cual es inimputable, al menos en este caso. Pero el otro de los hermanos sí fue detenido, sí fue imputado. Se encuentra en este momento ya detenido bajo la disposición de la justicia en la cárcel de San Rafael. La calificación que arriesga conlleva una pena de hasta 20 años de prisiones. Abuso sexual agravado por ser en perjuicio de un menor, de un menor de 18 años, de ser su hermano. Además, por la convivencia preexistente, por el hecho de estar a la guarda y además por la cantidad indeterminada de veces en las que se podría haber cometido el abuso sexual. Pero además hay un tercer sospechoso, también ya a disposición de la justicia. Fue capturado en Neuquén, en Villa Laguncostura, donde reside. Y se está tramitando su traslado a Mendoza, lo cual no sería después de los 10 días. El lapso máximo son 10 días. Esto se está tramitando, el hombre ya está también detenido. Y respecto, esto es fundamental aclarar, respecto del que quedó liberado, tiene una prohibición ahora de acercamiento y de contacto con la familia. Es decir, si bien ha quedado liberado por una cuestión de fechas, está señalado como uno de los presuntos agresores, pero quedó libre por esta situación de edad, pero está con prohibición de contacto y acercamiento a toda la familia. Muchas gracias, Sofía.